Bueno, Griezmann es indiscutible, ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí. Es verdad que ahora hay más jugadores y se tienen que repartir más los minutos, ¿no? Pero bueno, como todo, iremos viendo en cada momento lo que necesitamos, porque todos los jugadores son diferentes y veremos poco a poco cómo va evolucionando el campeonato y las necesidades que tenemos. Pero Griezmann es un gran futbolista, seguimos contando con él y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club. No solamente hay que valorar eso, que ya es un dato impresionante el de los goles, sino el resto de aportaciones que hace al equipo, ¿no? Sobre todo en las asistencias. El otro día volví a dar dos y ese es un bagaje que también es importantísimo porque nos hace sumar muchos puntos. Pero desde luego la cifra es astronómica. No sé los goles que llevará en total, creo que eran 700 y pico, pero bueno, esto por eso es el mejor jugador del mundo y por eso tenemos la suerte de poder contar con él, que nos ayuda cada partido. Preferiríamos estar mañana en el Camp Nou con el apoyo de nuestro público, pero bueno, sabemos que no va a ser posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte en ese sentido y que podamos hacer un buen partido y ganar. Desde luego preferiría jugarlo con gente, pero como el fútbol se pierde además parte de su esencia, jugando en campos vacíos, pero bueno, es lo que toca en este momento y hay que adaptarse. Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer, pues, tres centímetros supone un gol válido o que no lo sea. Y estos factores ningún equipo los puede controlar. Un día te pasa a favor y otros días en contra. No es fácil volver de tanto tiempo sin estar en contacto con el balón, sin tener esa responsabilidad, porque una cosa es entrenar y otra luego el partido y lo que se supone. Esa responsabilidad enorme que hay que asumir a la hora de tener el balón o de tomar decisiones en cada acción. Yo no solamente lo he percibido en ciertos porteros, que quizá ha habido algún error que habitualmente no se cometen, pero también lo he visto en algunos jugadores. Espero que no, evidentemente. Yo creo que el equipo tiene que estar un poco por encima de todo eso. A veces reclamamos siempre el apoyo de la afición, pero tendríamos que ser capaces de sacar prácticamente todos los partidos adelante. Pero bueno, el fútbol siempre te hace regates que no esperas y da sorpresas. Por eso nadie acierta los 14 en la quiniela todos los fines de semana. En principio hay que ser muy cauto. Lo normal a veces cuando hay lesiones tan largas es que se produzcan problemas musculares, cuando uno ya se está poniendo casi bien. Y tenemos que tratar por todos los medios de cuidar esto, porque como les he dicho a él y al resto del equipo de la plantilla, que cualquier problema que tengamos hay que solucionarlo, porque no me gustaría tener que perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno, a lo mejor no. Yo no marcaría la titularidad en ningún futbolista concreto, salvo en aquellos que es verdad, que tienen una jerarquía que se la han ganado después de muchos años y en fin, esta es la situación. Los demás se van a repartir, lo que pretendo es que estén todos metidos y que cuando salgan al campo lo hagan estando frescos.